Isober presenta Rolac Plata En este video tenemos un nuevo producto aislante termoacústico Isober llamado Rolac Plata Es un fieltro de lana de vidrio que en una de sus caras tiene un foil de aluminio que sirve como barrera de vapor Este producto mayormente se instala en paredes exteriores y techo El Rolac Plata, como todos los productos de Isober Es sinifu, ¿qué quiere decir? Que no se quema No son como los otros productos de la competencia que por más que tenga retardantes al tener contacto con el fuego genera unos gases que son muy tóxicos para la salud del hombre Ahora les voy a presentar el producto Aquí lo tenemos, a mi derecha Viene altamente comprimido para su comodidad y transporte Tiene diferentes espesores 50, 75, 100, 125, 150 y 200 milímetros Les voy a mostrar la facilidad de su colocación En este caso tenemos un ejemplo de un techo tradicional para cubierta de chapa Como ustedes pueden ver, aquí tenemos el machimbre La membrana hidrófuga y sus respectivas clavaderas de 2 pulgadas ¿Por qué de 2 pulgadas? Porque la lana de vidrio que vamos a usar es de 50 milímetros Vamos a desenrollarla Y cuando la desenrollemos automáticamente va a recuperar su cuerpo y espesor Vamos a colocar el producto sobre la muestra del techo Lo vamos a desenrollar Tengan en cuenta que el foil de aluminio tiene que apuntar hacia el interior de la vivienda Así, este foil cumple la propiedad que nosotros queremos Que es la barrera contra vapor Aquí ustedes van a ver una solapa que sobresale de 5 centímetros ¿Para qué es eso? Para que cuando nosotros pongamos otro rollo al lado Tenga la barrera de vapor, su continuidad y su efectividad Otra de las propiedades que tiene este producto, además, que es fácil de instalar Es fácil de cortar Ahorrándose mucho tiempo de obra Lo que vamos a hacer es apoyar la chapa en el techo y atornillarla Luego, vamos a tomar el nuevo rollo de lana de vidrio Lo vamos a extender Pero, en este caso, en forma opuesta al que habíamos puesto el primero ¿Para qué? Para que esta solapa, la que yo les había dicho, la que sobran 5 centímetros La vamos a pegar con una cinta aluminizada reforzada con hilos de vidrio Terminado el encintado, lo giramos, colocamos una nueva chapa Y repetimos el proceso tantas veces como fuera necesario Para cubrir la superficie del techo Ya han visto lo fácil y ventajoso que es instalar este producto Pero si tenés algún proyecto en particular O te quedó alguna duda No tenés más que contactarnos De más está decirte Muchas gracias Y hasta la próxima Gracias Gracias Gracias